Estamos en plena zona rural, estamos a un costado de la autopista Buenos Aires-Rosario, kilómetro 233, en sentido, estamos del lado opuesto, en sentido hacia Buenos Aires, todavía en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, aquí en San Nicolás. Lo que estamos viendo de fondo es la chacra, es la casa, es la escena de este tremendo asesinato que todavía no tiene explicación ni siquiera para la justicia. Hay algunas pistas, hay algunos indicios, pero la verdad es que está muy difícil entender qué fue lo que pasó en este lugar, porque los investigadores ya detectaron que se trata de posiblemente, obviamente, un único delincuente, un único homicida, que es el que comente este crimen que ocurrió ayer cerca de las 19.30, 20 horas en realidad, una imagen espantosa que todavía ni los propios investigadores logran sacarse de la cabeza, un hombre que fue apuñalado, que tiene traumatismos de cráneos, un hombre de 69 años que, post-mortem, ya fallecido, ya muerto, el asesino, y no vamos a entrar en detalles, le abre la cara y por la zona de la garganta, con su propia mano, le fue sacando órgano por órgano, y así estuvo un rato largo hasta que llegó y este desastre lo encontró la propia mujer, la propia familia de la víctima, de este hombre que reiteramos, trabajador, chacarero, no tenía problemas con nadie, no había recibido amenaza, la explicación todavía, la verdad es que prácticamente los investigadores no la tienen de este desastre, y el asesino, lo peor de todo, es que está prófugo, y por eso vamos a hablar con el fiscal Julio Tanús, para que nos aclare, bueno, dentro de todo este panorama, qué es lo que pueden llegar a aclarar, porque bueno, pasaron varias horas, este asesino sigue suelto, pero ustedes todavía mucha explicación no se pueden dar. Y no, realmente es terrible salvajismo, es difícil de entenderlo, estamos abocados a la búsqueda de esta persona, que entendemos que puede llegar a tener un brote psicótico, una persona disquiciada, que es peligrosa para la sociedad, y bueno, queremos, en primer lugar, esclarecer este hecho delictivo, y al mismo tiempo, sacar a esa persona de la sociedad, porque es una persona peligrosa, o sea, sea imputable o no imputable, digo, por su cuestión de una probable enfermedad mental. Además, vemos y nos enteramos que ya anduvo merodeando en la previa otras chacras, otros lugares, algunos testigos ya lo indican, y ahora se viene la noche de nuevo, y tenemos que pensar en un homicida de estas características, que está suelto, y la gente, que tiene miedo. Y sí, por supuesto, la ciudad está conmocionada, tiene miedo, me pude convincar con algunos vecinos de acá, y están todos muy asustados, lo cual, bueno, es nuestro apuro para poder dar con esta persona. A medida que van pasando las horas, vamos encontrando mayores pruebas, y nos vamos acercando a poder esclarecer en cuanto a la autoría. Pero bueno, realmente cuesta, porque no hay muchos elementos que sean contundentes para decir, fue fulano de tal. Sabemos las características de una persona que andaba de ramera rosa, con ciertos ataques de locura, que hacía gestos en el frente de la tranquera esta para... mirándose a la vivienda, pero con pocas... sin motivos, y bueno, este es el motivo por el cual entendemos que una persona fuera de sí. Desde el fiscal del caso, que lo que hizo hace un ratito nada más fue tratar de pedir informes a los neuropsiquiátricos de las inmediaciones, tanto de la provincia de Buenos Aires, aquí en San Nicolás, que son dos, y también en la provincia de Santa Fe, a ver si algún interno pudo haber escapado y haber cometido este desastre. Ya tienen algunas características físicas, van a seguir trabajando, más que nada en sentido hacia el puente de Teóbal, que es la primera localidad de la provincia de Santa Fe, donde vieron con las mismas características a un hombre, que hacía algunos gestos y que estaba merodeando también una chacra, de ahí se vino caminando a este lugar, y mató de esa manera horrorosa a este hombre de 69 años.